Solamente voy a hacer referencia, pero pónganle cuidado, queridos habitantes de Pérez Celedón. Está por pasar un plan regulador aquí para el cantón de Pérez Celedón. Tengo mucho miedo, lo estoy conociendo. Tengo mucho miedo de lo que eso puede tener de repercusiones en los más empobrecidos, sobre todo los campesinos. Tengo mucho miedo porque van velozmente, aceleradamente, eso tiene que pasar antes de una fecha próxima y no estamos informados lo suficiente. Pido a las autoridades competentes que nos den una información objetiva, razonable, moral. No nos sigan engañando, no sigan haciendo cosas a nuestras espaldas, a las espaldas del pueblo que los ha llevado justamente donde los tienen para que gobiernen en favor de las comunidades. Eso forma parte, hermanos, de esta falta de conciencia moral. Seguramente yo soy el primero que tengo que colocarme ahí, por supuesto. Con humildad lo reconozco. Pero luchemos, hermanos, por recuperar esta falta de conciencia moral. La humanidad se enfrenta hoy por hoy a nuevos retos. Pero lamentablemente los padres de la patria, más unos que otros, hay que hacer sus excepciones, que son poquitas, por cierto. Ahí van. Lo peor, hermanos, es que nosotros estamos muy al margen de lo que a veces pasa y después ya, ¿de qué nos vale el lamento? El crujir y rechinar de dientes si a tiempo no lo hacemos. Entonces, si aparecen por ahí, firme aquí para refrendar y decir que esos proyectos no pasen. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando uno va a elegir. Y lo malo que es quedarse en la casa y no ir a elegir. Porque después no tenemos derecho a reclamar. Se dan cuenta de lo grave que es el ausentismo en unas elecciones. Porque después no tenemos derecho a reclamar. Yo vengo de una comunidad en donde mencioné los nombres de esos partidos políticos y me dieron, padre, yo soy de ese partido. Pero no importa. Si hay que oponerse, uno se opone. No podemos dejar que nos sigan bailando, que nos sigan dando a tolillo con el dedo, hermanos. Si lo que está en juego es la vida, es el presente y el futuro de nuestra sociedad costarricense. ¿Hacia dónde nos llevan? Yo no he logrado entender hacia dónde nos llevan. No he logrado. Tenemos una asamblea legislativa que lo que vive es peleando de lunes al día que trabajan. Si es que trabajan. Y no nos orientan sobre nada. Da vergüenza. Costa Rica está a las puertas, hermanos, de que se vuelva un país donde lo que hemos visto que acontece en otros países ya se da aquí en nuestro país. Bueno, estamos hablando, hermanos, de cómo pareciera nuestro mundo está lleno de grietas. Grietas que puede ser que pronto se desplome lo que le han costado construir a los antepasados. Esas grietas, hermanos, tienen rostro de desigualdad y la explotación de las personas y de los recursos, la grieta del vacío interior y de la superficialidad, la grieta del individualismo y, sobre todo, hermanos, la grieta de la falta de conciencia moral. Me pregunto si es que nuestros políticos tienen conciencia moral, si quienes nos lideran tienen conciencia moral. Y me refiero a muchos campos. Ayer tuve una reunión con alguna instancia de por acá, de Pérez de León, y me decían, padre, el problema es que no tenemos un liderazgo sólido. Hemos perdido el liderazgo que verdaderamente genere credibilidad. Claro, nos fueron metiendo poco a poco, el PAC, el PAC nos metió, ideología de género, y a todos los que tenían autoridad, se la quitaron. No hay autoridad en los centros educativos, no hay autoridad en la familia, nadie tiene autoridad. Háganse lo que se quiera.